¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues ya estamos contra el jefe Vamos por él A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal nos va? Vamos a currarnos Listo Parece que vamos a ocupar ahí el alto Vamos allá Ah, este jefe me gusta Bueno, la zona El nivel no me gusta Pero este jefe sí, está chido Lo tenemos que matar con el arco Se parece a un jefe Del Nintendo 64, ¿no? Del Super Mario 64 Está igualito El chiste es darle Ya que está así Tenemos que desactivar las dos partes Y después hacer más minish No recuerdo bien qué hacer adentro Ah, ok, atacar esa Pero después se va encolvando O haciendo minish Y va a estar más difícil Desde el tiempo De esas madres sí me ven No nos faltaba con la dañada No pensaba que iba a atacar esa Esa Y vamos una Y vamos con esta Y otra vez Parece que nos tenemos que ponerlo antes Sí Vamos a ver 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 Y averiguar cuál es Esa está Todavía creo que nos falta otra Y ya Ah, sigo con los lentes Verde ¿No había visto ese periodo que sacaron? Ah, luego, luego lo mataron No, no inventes No inventes Bueno, parece que no se recupera Y vamos con los guantes Vamos a ver cuál es Cápido, ¿por qué te pasaste ya? No, me va a sacar Ah, no Es esto Listo Ya lo hemos matado ¡A huevo! Ya nos vamos de esta zona Y creo que es el elemento de tierra Ah, no Creo que ni me dan el elemento Bueno Bueno, ya tenemos otro corazón Vamos allá Ah, ok Ya, ya recordé Ya me callo Nosotros somos los hijos del viento Y siempre hemos vivido en armonía con el elemento de aire Tras años Conseguimos dominar el arte de los vientos Y utilizamos su fuerza Abandonamos nuestra tierra Y partimos hacia el cielo Si quieres seguir nuestros pasos Azonaré el instrumento que recibirás Del pájaro roco O el camino no hallarás Has conseguido la carina del tiempo Vuela la dirección que quieras Ok, ya tenemos la carina del tiempo Del viento Y con esto ya podemos volar Vamos a ver Vamos a probarla, ¿verdad? Aquí creo que ya no me hace falta nada Y si es que sí Ya me quiero alejar de aquí Me vale Vamos al pueblo Y no conseguimos el elemento Ahora, ¿qué haremos? Bueno, ya tenemos otra señal Bueno, la forma de teletransportarnos Y aquí creo que no podemos llegar Vamos a hablar con este mini A ver cómo va Veamos Al templo del agua Este es el siguiente Y del templo, entonces Ah, ok Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer En este video, banda Ah, vamos a probar La suerte antes de irnos Y veamos ¿Dónde la tenemos? Sí, sí la tenemos Vamos a ver qué ocurre Casi ninguna de las que probó La suerte ha ido Ahora sí vamos Bueno, vamos Tenemos que ir Ahora vamos a hablar con ese güey Ok, tenemos que ir con ese güey Va a ser un rollo Ir por unos libros al pueblo Ir a un lado a otro Ya saben cómo es el celda Vamos a ver Pero por lo menos ya estamos acá Y eso me alegra Antes de ir por allá Ahora sí vamos Primero la biblioteca Disfruta de nuestros libros Anda, pero si tú eres Kevin El nieto de Smith Pensaba que iba a decir algo más chido Vamos por acá Ahorita va a gritar ese güey Vamos a probar suerte ¿Cómo se relaja probando suerte? No, no, no Y tenemos que hacer esto Verganos los rodeos Vamos para acá Lo que ha ocurrido Qué barbaridad Los hombres se han llevado un libro Y ahora no puedo llegar hasta el anciano librari Pobre anciano librari Espera y se encuentre bien Qué preocupado estoy Seguro que la señora de la biblioteca Sabe quién se ha llevado los libros Pero no podré hacer nada Soy tan bien Diminuto Ah, esa madre Diminuto Vamos a ver Entonces tenemos que ir por los libros A la ciudad de Eila Buscarlos Y Y pues saberlos Y subiremos con Con librari Me parece que él nos enseña la edad ¿Qué pasaba si he bajado por acá? Ah, tengo que aprender a la edad Así que no No importa mucho Vamos a ver Ok, los libros que faltan en la estanta Del segundo piso Estantería del segundo piso Sí Faltan desde hace mucho tiempo La fecha de devolución venció ese tiempo Por ejemplo Se llevaron el libro ilustrado de los animales ¿Quién? Sí, sí, una niña que tiene un gato Decía que quería aprender a cuidarla Ok, vamos con esa niña Me parece que es la que está No, quítate Para acá Y luego para acá Ah, vamos a ver ¿Qué hay en la tienda? ¿Qué hay en la tienda? Arco Vamos a ver cuánto que sea Ahí está 300, 300 600 ¿Y de dónde? Bueno, luego lo compramos Aquí hay una niña con un gato Ah, no, esto es un perro Vamos para acá Sí, es para acá Vamos a ver acá Ahí está el libro, allá arriba Ok Creo que ese gato nos ataca Bueno, hay varias cosas que hacer en la ciudadela Ahorita les enseñaré otra Que es cómo conseguir este Otra botella Porque no nos tenemos dos Digo una Vamos a obtener otra Vamos para acá Les muestro cómo Por acá no es Bueno, luego vemos eso Vamos para acá Vamos por el libro Y vamos con las gotas Creo que es más rápido Ya llegamos Ya terminamos Ya entregamos el libro El segundo libro es Ya se han las leyendas de los menes Aún no lo han devuelto Y eso que se lo llevó Un científico Con pinta de ser muy serio Ok, ya sé cuál El que no nos dejaba abrir Digo, que no nos abrió la puerta Ok Ya nos dejó pasar Y antes de eso Se me olvidaba Ahogarme Por su fuerza No, para acá Podemos apagar esto Y Cierto Tenemos que ir primero por Unas Muñequeras Que lo que nos hacen es Tenemos Tenemos la misma fuerza De haciendo minish Que siendo Pues grande Digamos Así que Tenemos que mover Estos roperos O mueven Los muebles Estos Vamos para acá Cruza el puente Puede salir Muy rápido Ok Es la que les mencionaba Vamos allá Vamos a ver Que nos dice Este Nada A ver Esta Tenemos bastante Dices Una hoja, ¿no? Me imagino Sí Ya veremos después Que nos Que hayan Vamos para acá Vamos para acá Que hay un minish A ver Que nos dice Vamos a ver Cuanto Más de tiempo 10 minutos Vamos con los gatos Nos atacan Igual en que me ataquen Ja ja La verdad No bajan nada Vamos a Tomamos Esto Vamos a ver Que hay aquí Nada Vamos para acá Listo A ver Que tendremos Las muñequeras Sí Me parece Que hay un corazón También Pero tenemos Que aprender A nadar Primero Ahí está Ja ja Luego pasamos Por él Mientras regresamos Y ya podemos Pasar por aquí Vamos a hablar A ver Que nos dice A huevo Vamos para acá Vamos a ver Vamos a ver Este libro Creo que es ese No desde el otro lado Vamos a ver Vamos a ver Que nos dicen Se lo roban Las minas Está bien Yo también He robado Libras Está chido Vamos por aquí Ya no hay nada Ah no Vamos a hablar Vamos a hablar Pero se ve Que nos dice Vamos para acá Vamos a ver Y ya tomamos otro libro Vamos a cantar Más de tiempo 16 Vamos a acabar este video hasta que tenga los 3 libros Se lo agarré Ya lo agarré ya Mi último libro Es todo sobre las máscaras Iría a pedirlo en persona Pero esto lo tiene el alcalde Chico y yo Vamos por el alcalde Vamos a ver No está Estamos sobre las máscaras Me he prestado la biblioteca y no lo he devuelto Ahora que lo dices me suena O igual no Bueno banda yo creo que hasta aquí dejamos el video Y ya el próximo video conseguiremos Así que los invito a que pasen al canal Que vean las diferentes series Pues ya nada Bueno banda, me despido, cuídense, bye